La Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes les da la más cordial bienvenida al día de prensa de los linces de la UVM. Los linces de la Universidad del Valle de México cumplen 10 años de competir en el máximo circuito de este deporte en México. Las expectativas para la presente temporada son grandes. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes. El proceso formativo que a través del fútbol americano van a tener para el resto de su vida va a ser indescriptible. Siempre se nos ha dicho y siempre lo comento, esto del fútbol americano no es un deporte. Aparte de ser un deporte, es un estilo de vida. Una de las familias. Es una cadenita que tienen que ir juntando. Es un gusto saludarlos y presentar ante ustedes al equipo de la categoría mayor de la Universidad del Valle de México 2014. Este año el equipo de liga mayor cuenta con 75 jugadores, los cuales representarán en cada una de sus aidas al campo dignamente y con mucho orgullo a todo un grupo de alumnos y administrativos docentes de la Universidad. También nos llena de orgullo contar en nuestras filas con jugadores, no solamente que pertenecen al campus Lomas Verdes, sino también de diferentes campos de la República, como lo es Villahermosa, Veracruz, Cuernavaca y Toluca. Este equipo representará dignamente a cada uno de los colaboradores y estudiantes y con orgullo portaremos el nombre y los colores de esta institución. Lo que podemos decirles es que se la pasarán muy bien en cada uno de nuestros partidos. Se divertirán y verán que estos muchachos darán todo el corazón y todo el alma por el resultado y ser dignos de que ustedes estén en el campo. Muchísimas gracias. Con un brutal inicio de temporada, los Linces buscarán dar de una vez por todas el salto definitivo en su candidatura de UNEFA. Para Máximo Avance, Ricardo López. Sigan la temporada 2014 de Linces. Por Máximo Avance.